Yo había solicitado la palabra con el mismo propósito, me sumo a las expresiones del senador Álvarez Lima y de la senadora Mónica Fernández y sólo destacar que el maestro González Pedrero aportó desde todas las trincheras en las que participó el mundo académico, del mundo político en el país y en Tabasco. Quienes lo conocimos lamentamos su pérdida.